Podría decirse que Yuri Gagarin fue el único astronauta que hizo un viaje espacial por placer, porque ahora todos los viajes tienen una misión, o recoger muestras, o reparar una nave, o captar imágenes, pero hace 50 años la única misión era viajar al espacio, ponerse en órbita y demostrarle al mundo, sobre todo a Estados Unidos, que era posible salir de este planeta y regresar vivo. No hace falta saber Russo para entender la excitación de alguien que está viendo su propio mundo desde fuera, alguien que está dando por primera vez la vuelta a la Tierra 327 kilómetros por encima del suelo, y que aterrizaría vivo aunque no las tenía todas consigo, apenas dos horas más tarde, para pasar a la historia. Habían hecho pruebas con animales, se sabía que los animales sobrevivían en el espacio, pero bueno, al fin y al cabo, no se sabía si el hombre iba a sufrir algún daño permanente o de alguna forma, incluso había dudas si el cerebro humano se comportaría eficazmente en ingravidez o sufriría algún trastorno. Aquí tenemos a Yuri Gagarin. Preparadísimo, joven, guapo, alto. No, alto no. Había que medir menos de 1,70 para viajar en el balón metálico que habían diseñado como nave. Gagarin fue el elegido entre 3.000 aspirantes en una especie de casting secretísimo. Nadie sabía a qué se presentaba, pero el seleccionado se convertiría en lo más parecido a un producto de marketing que hubo nunca en la Unión Soviética. El primer criterio fue básicamente técnico y psicológico, pero luego para la selección del que sería el primer hombre en órbita, que iba a ser, como de hecho fue un héroe de la Unión Soviética, un representante de la Unión Soviética a nivel mundial, pues era importante también pensar en otros criterios, pues una persona que resultase atractiva al público, que resultase simpático, que resultase amigable. Aquel 12 de abril de 1961 la suerte le acompañó. Entrando en la atmósfera, la alta temperatura le salvó la vida al quemar las conexiones que unían la cápsula con el motor. Yuri Gagarin entró por segunda vez en la Tierra, con el pie derecho. No sé hasta qué punto tiene de leyenda exagerada, pero sí es cierto que, bueno, según contó él mismo, pues la primera en verlo fue una campesina, le preguntó, ¿viene usted del espacio exterior al verle con ese traje? Y dijo, pues sí, efectivamente, pero tranquila que soy soviético. Tras los homenajes, no volvió a montarse en una nave. La Unión Soviética no quería que el héroe sufriera ningún percance, pero sobre todo no quería empañar la leyenda involucrando a Gagarin en otra misión menos exitosa. Sus 108 minutos en órbita fueron un mazazo para la moral del rival americano. Podría decirse que Gagarin fue la causa de que el hombre llegara a la Luna. Kennedy se impuso el buscar una misión en la que pudieran ganar a los soviéticos. Preguntó a sus consejeros y la conclusión fue que a corto plazo era imposible ganarles porque iban por detrás, pero que si se planteaban un gran reto a medio plazo habría posibilidad de ganarles. Yuri Gagarin nunca vio a Armstrong pisar la Luna. Murió paradójicamente en un accidente de avión un año antes. Con él murieron los buenos tiempos para el espacio en la Unión Soviética. Los que hoy en día trabajan para que la aventura espacial continúe, miran atrás con nostalgia aquellos tiempos en que un hombre se subía a un cohete y el mundo entero se quedaba mirando al cielo. Yuri Gagarin fue además el primer cosmonauta en convertirse en una celebridad mundial. Su irrepetible viaje le llevó a otra gira alrededor del mundo para contar su experiencia, pero los tiempos de su hazaña y el país del que venía no permitieron que se convirtiera en un icono a la occidental. Ahora los entonces países soviéticos buscan el lado iconoclasta del cosmonauta. El Museo de Kiev, en Ucrania, ha dejado volar la imaginación de artistas de distintos países para sumarse a los numerosos eventos que recuerdan la odisea espacial de Yuri Gagarin. Esta chica baila sin perder la gravedad en una recreación de la cápsula de la nave Vostok 1, de la que Gagarin fue despedido en su aterrizaje. El programa espacial soviético seleccionó al célebre cosmonauta porque superó duras pruebas y porque al ser hijo de trabajadores representaba mejor el ideal comunista. Hoy, 50 años después, vemos a Gagarin reconvertido no solo en un pionero del ecologismo, sino en un icono de la era espacial. Eso sí, un icono algo menos gastado que los empiternos Elvis Presley o Marilyn Monroe, que aquí aparecen vestidos para la ocasión con el heroico y complicado traje de astronauta. Bueno, la tradición soviética vive en algún momento y, por lo tanto, en algún momento, y, finalmente, en Ucrania se han empezado a hacer grandes, claras y grandes eventos, porque es como es que el día de la cosmonauta y todo se volvió al cosmos. Los 108 minutos del viaje de Yuri Gagarin alrededor de la Tierra precedieron, en la carrera espacial, al gigante paso para el hombre y para la humanidad de la misión del Apolo 11. Neil Armstrong fue el primer hombre que puso el pie en la Luna ocho años después. Aunque sin desmerecer a soviéticos y norteamericanos, el Museo de Kiev ha querido remontarse al siglo XV para no olvidar los prototipos aeronáuticos de Leonardo da Vinci. La increíble gesta de Gagarin nos recuerda, además, que los actuales retos de la conquista del espacio en la que participan nuevos actores, aunque ambiciosos y muy costosos, hoy resultan mucho más terrenales. Pues terrenal y espacial es el experimento musical que también hemos visto hoy en Recuerdo del viaje al espacio de Gagarin. Y él es el músico Ian Anderson, fundador de la banda Jetro Tull. Ella grabó su parte de flauta la semana pasada en la Estación Espacial Internacional y Anderson la grabó mientras estaba de gira en Rusia. También el Mannequin Peace, la mítica estatua de Bruselas, ha querido sumarse a la conmemoración. Y son solamente dos de los muchos actos que se han celebrado en todo el mundo para conmemorar que cada vez existen menos fronteras, al menos en el espacio. Nos vemos otra vez mañana a las ocho de la tarde. Adiós. Gracias, Colonel Catherine Coleman en la Estación Espacial Internacional. We should remember that today's cosmonauts, scientists and astronauts are still every bit the rocket heroes they were 50 years ago. So, from the cultural...